Por delitos contra la salud, en contra de Miguel N. y de Manuel N., al encontrarles a cada quien en posesión una bolsa pequeña con material vegetal verde seco con características similares a la marihuana, se inició la carpeta de investigación 119-2018. Los agentes ministeriales circulaban por la región 260 a la altura del fraccionamiento Ciudad Natura cuando observaron que en un parque de la zona uno de ellos manipulaba una bolsa de plástico con hierba verde, motivo por el que se les solicitó una revisión y les encontraron la citada sustancia. Por otra parte, agentes de la policía ministerial cumplieron un mandamiento judicial en contra de Moisés N., de 37 años, quien fue puesto a disposición del juez que lo requirió e ingresado en el Centro de Reinserción Social al encontrarse relacionado con el proceso penal 360-2017 por el delito de lesiones calificadas.